Es importante lo que estamos viendo acá en Jiquilisco, que la gente, todos andamos con mascarilla. Al día de hoy sigue esta situación provocando muertes en El Salvador y en muchos países. Por lo tanto, a seguirse protegiendo, a seguirse cuidando. Bienvenidos, bienvenidos a otro videoblog. Hoy estamos en Jiquilisco. Pausa, vamos a la intro y volvemos. Este día en Jiquilisco vamos a entregar, son mascarillas, para que vean que nosotros hacemos mascarillas personalizadas. Solamente usted nos puede contactar al 77 30 32 66, ya lo sabe, vamos a entregar estas mascarillas. Ajá, usted es un cliente de claro. Sí. ¿Ah? No. Aquí habrá fibra óptica, vos. Yo creo que sí. Jiquilisco ya tiene. Sí, creo que sí. Y al tener fibra óptica, realmente va a hacer, bueno, que ya logre pagar, porque también no es, creo que va a tener otro costo, va. Así es, va a ser más caro, según el, esa cosa. Cabal, fibra óptica es otra cosa. Sí, cabal. Muchas gracias. Pues, como les digo, aquí estamos en Jiquilisco. Este es el parque central de Jiquilisco. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. No sé qué idea de esta pandemia va usted. No, nada. Ajá. ¿Pero a usted no le dio? Ah, no, yo no. Ni yo. Yo tengo las tres, mire. Ah, ya tiene las tres. Sí, las vacunas. Sí, qué bueno. Muy amable. ¿Y cuántos años tiene usted? 74. ¿7 y 4? 74. 74, la felicito. Sí, vale. Se ve muy bien y camina muy bien. Vale. ¿De qué comunidad viene usted? Yo vengo ya de aquí, capital, de la escuela. Ah, ¿y viene para la alcaldía? No, yo vengo a comprar dos, no, 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 no. De acuerdo que usar la, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este usted? De donde ha venido, sexta. 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 Papitas. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? Por aquí, bien, te viene. ¿Cómo le va? Bien, bueno, gracias a Dios. Y Jiquilisco es buena plaza para vender papitas. Sí, sí, buena plaza. ¿Por días o siempre? Por días. ¿Cómo en todos lados va? Sí, sí, como en todos lados. Sí, buenos días, malos, pero no se deja de vender un poco. Para que vean, amigos, lo que estamos hablando es de esto, vean, aquí. Las papitas y las tostadas de plata. Papitas y... Ah, ya me anda disparando estas nuevamente. Ya vamos a ver. Aquí están las tostadas de plata. Ah, tostadas de plata. Muchas gracias, oiga. Bendiciones. Bueno, gracias. Y la parroquia, vean. La parroquia. O sea, es decir, el templo cicatólico de acá. En Jiquilisco. Hay que seguir usando mascarilla, ¿verdad? Sí. No hay que quitársela para nada. No. Muchas gracias. Continuamos acá en... Ah, vean, 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 vean. Hoy es un día donde están vendiendo... Vendiendo... ¿Cómo se llama? Coronas... Coronas florales. Amigas, sí que ando buscando un comedor que se llama comedor principal. ¿Por dónde está? Me dijeron esquina sur. Esquina sur del mercado. Del parque, del parque, del parque. Ah, del parque. Sí, comedor principal. Bueno, porque aquí no es. Aquí está Ice Cream Cup. Ah, mire qué bonito. Y usted se acuerda del... ¿Usted vino alguna vez al cine, amiga? No. ¿No? No. No. Vamos a ver. Vamos a ir a ver entonces. Muchas gracias, gracias. Esquina sur. Sí, está buscando el comedor principal. Vamos a ver, sí. Comedor... No. No. Acá no. Me mandaron mal por acá. Vamos a ver. Las noticias me recombra en mi corazón. ¿Qué orgullo se quede si tú me lo pides? Si quiero volver. Aquí los ando por el parque. Aquí los ando por el parque. Amigas, fíjense que ando buscando un comedor que se llama comedor principal. ¿No sabe usted dónde está ese comedor? No, no. Ya fui a la otra esquina. Gracias. Voy a seguir buscando. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Aquí es, amigos. Se llama la esquina comedor y pupusería. Así que cuando vengan acá, a Jiquilisco, vengan a la esquina comedor y pupusería. Ajá. No, amiga. Es que está ahí. Vean que es sabroso. Igual que en Usulutana, allá en las patys. Wow. Amigas, quiero que sepa algo. Dígame. Que hemos andado buscándola por todos lados, pero está fácil la dirección. ¿Y qué ofrece y desde qué horas abre? Estamos acá desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche con ricas pupusas y almuerzos. Este día vamos a tener sopa de gallina, fajitas con vegetales. ¿Sopa de gallina? Y va a ver, sopita de gallina que está invitado, Charly. Gracias, sí, sabe que es nuestra debilidad. Ahora, mire que para la gente que nos ve en Estados Unidos, ¿cómo es que se hace una pupusa, amiga? Mire, se hace. Ajá. Ahorita termina la Teresa y explica. Bueno, no voy a darnos, porque cada una tiene su receta secreta, ¿no? Bueno, de hecho que ya está en el relleno, va a decir que uno no... Por más que diga usted cómo se hace. Primero, ¿qué es? Primero, tiene que ponerse un poquito de aceite en la mano y hacer la tortilla. Hace la tortilla y le pone lo que usted quiera. En este caso, lo vamos a poner para hacer una pupusa revuelta. Chicharrón, el queso y si quiere frijolito, ahí va. La cerramos así. Algunas personas saben darle vuelta, pero yo no puedo. ¿Por eso tiene una... Depende de la técnica. Así es, ella es la pupusera profesional. Ella tiene mejor técnica que yo. ¿Cómo es que dice que no le puede dar vuelta? ¿A cómo? Ah, para quitarle lo que sobra de la masa. Ah, no, pero es muy bonita. Pero ella sabe. Ah. Es que a ella le vamos a poner que nos enseñe. ¿Ya ella le quitó lo que sobra de la masa, amiga? Ahí está. No. Vamos a ver lo que dice. Carolina Portillo, ¿sabe usted a mí? Así es. Ya la puso en nerviosa, miren, 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 nerviosa. Ahí está. Esa vueltecita es la que yo no puedo. Ah, ya lo entendimos. Y qué bonita se oye las palmeaditas también. Así que estamos, Charlie. Muy amable. ¿Y usted es de cuándo se dedica a hacer pupusa? Lo hace cuando ella necesita hacer bastante, porque aquí vean esta... Porque entiendo que si tiene usted una pupusera, significa que le ayuda a usted cuando tiene que sacar bastante. O siempre está echando pupusa a usted también. Es que ella es la persona invitada para las pupusas, pero al ver la necesidad de cuando hay mucha demanda, en verdad nos toca también a nosotros ayudar. ¿Usted va a que se echa a la cocina? No. ¿Tampoco? No. ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? No hace nada de toda ni acá. Nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ganado fuera, va! ¡Qué bueno! No hiciera nada. A mí me pongo a veces que creo que no hago nada, pero hacemos de todo. ¡Muchas gracias! Lo que pasa es que vemos personas que tenemos que hacer el cerebro. Exacto, están dirigiendo. Y otras personas tienen que hacer las manos. Porque es que solo coordinar los productos que hay que comprar no es fácil. ¿Sabes que las cantidades de maíz? ¿Este es de arroz? ¿Arrueba? Sí, es de arroz. Ah, ¿pero hacen de maíz también? Sí, por la tarde hacemos de maíz. Ah, mire qué bonito, qué interesante. Ya viene con más productos. No, de verdad que todo esto es... Me permite que... El comedor está aquí, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un vistón ahí. Miren, amigos, qué interesante. Y ya les digo, fíjense, estando acá en Jiquilisco, ya les he mostrado anteriormente el cine, lo que fue el cine Concordia. Ya de historia. Pueden entrar al canal. Pueden buscar aquí en el canal unos videos que hicimos. Y, pues, ¿qué creen? De la... Este es el costado, digamos, sur. Ah... Sur poniente. Ese del parque. O sea, ahí está el parque. Y luego en la propia esquina está lo que ya les he mostrado, la esquina Comedor y Pupusería. Ahora vamos a ver cómo es el comedor, que está bien bonito, vean. Y de aquí pueden venir a tomarse permiso. Buenas, buenas. Buen provecho. Buen provecho, amigo. ¿Desde dónde viene usted? Desde el sitio. ¿Sitio? Sí. Y cuando le toca venir aquí temprano, ¿viene a desayunar el comedor? Sí. ¡Ah! Buen cliente va. Sí. Ah, mire. Gracias, oiga. Y aquí están estos amigos. Vean. Todo esto, aquí es donde más tarde van a estarse degustando la sopa de gallina. ¿Le gusta este comedor a usted, amigo? Sí, me encanta. Bien aseadito va. Sí, tiene bastante sentadión y aseo. Correcto. Y además bien económico va. Económico. Bueno, muchas gracias entonces. Me gusta. Qué bueno. Invito a la gente que venga acá. Oh, mire qué interesante lo que está diciendo. Invite. Sí, es de la mañana, el almuerzo rico mediodía. Dicen que hoy hay sopa de gallina. Sí. Sí. Ah. Y hoy lo que tomó usted fueron el cafecito con chocolate y pupusas. Y pupusas. Y pupusas. Oh, mire. Y hace entonces la invitación. Mucha gente que nos ve en diferentes partes del país. Si porque necesitan venir a Jiquilisco, que vengan aquí, ¿verdad? El comedor es principal. Así es. Que vengan acá. Y que prueben, va a gustar. Muchas gracias, oiga. Bendición. Gracias. Así es. Yo creo que óptica estrella de David. Ah, sí. Son de las actividades que hacen en los parques. Por supuesto piden permiso a la alcaldía. Y hacen exámenes gratis. Podríamos hacerle una mención no pagada. Mantener distanciamiento que quiera. Buenas, buenas. Estamos haciendo un video. Haciendo un tour por Jiquilisco. Y veo que aprovechamos de hacer publicidad. Óptica estrella de David. Yo les he visto que ustedes van a diferentes pueblos, ¿verdad? Sí. Vamos a todos los lugares. Diversidad de lugares ayudando a la comunidad. Correcto. Es una ayuda realmente, ¿verdad? Sí. O sea, damos precios económicos, ¿verdad? Están accesibles para los pacientes para que puedan obtener el servicio de lentes. Correcto. Bueno, entonces viene el cliente acá. ¿Usted va a hacerse algún examen? Le llama, lo dice. ¿Ah, de verdad? Sí, llama, lo dice. Oh, y es gratis, ¿verdad? Es gratis. Y luego ahí, este, el optometrista le dice que necesita, ¿verdad? Y si se puede, pues le hace los aros y los lentes, ¿verdad? Sí, sí. Hacemos el servicio completo, pero aquí Don Santos tiene una vista excepcional, envidiable. ¿De veras? ¡Ah! ¡Qué bueno! La vista de 50, de 15 años tiene. Ajá. Y dice que no sabe lo grandioso que fue venir a hallar a ella aquí. ¿La conocía usted? No, no, no la conocía, pero me contaron que aquí estaba y entonces me dejé venir. Oh. Y con eso también ya le hice una canción. Ah, es compositor. Pues soy compositor. ¡Adelante con su tema! Aquí estamos en Jiquilisco con la doctora Sensacional. Si tú quieres ver más bonito, vengan aquí y lo va a preparar. En Jiquilisco, que es muy bonito, ay qué bonita esta ciudad. Con la doctora que aquí tenemos, todas las vistas podrán mirar. ¡Buen aplausos! ¡Buen aplausos! ¡Buen aplausos! ¡Buen aplausos! ¡Bravo! ¡Variedades en YouTube! ¡Perfecto! ¡Vaya, cuídense! ¡Muy amable! Bueno, miren qué bonito de veras como un cantautor, alguien que inmediatamente le hizo una composición. ¡Jiquilisco! ¡Eh, para qué bonito! ¡Eh, para qué bonito! Fíjense que esta idea de estas letras, no creo que es exclusiva del país. Allá en México, he podido observar en la ciudad de Tequila, y así se llama el municipio Tequila. Entonces, me llamó la atención que igual acá en el país, casi en todos los pueblos, en la mayoría pues por supuesto, de parques han hecho de ese tipo de letras. Pupucería rica, miren, yo a Pupucería rica le veo que Pupucería lleva tilde, lleva tilde, y no le han puesto tilde. Ya vamos a hablar con el dueño ahí, para ver si le podemos hacer nosotros ese banner. Esto que está aquí, remodelado también la alcaldía, el edificio de la alcaldía. La actualidad nos caracteriza, aficionado en comienzas Campos. 9 de la mañana, con 16 minutos. Farmacia Emanuel, te informa. No hay dudas que este municipio sí que tiene comercio, todos los días. Es importante lo que estamos viendo acá en Iquilisco, que la gente, todos andamos con mascarilla. Al día de hoy, sigue esta situación provocando muertes en El Salvador y en muchos países, por lo tanto, a seguirse protegiendo, a seguirse cuidando. No hay dudas que esto. Que era un beso. No hay dudas, ni cómo lo van a hacer. Telefono, recarga, chimpóvis, el cargador, protector, perdones, servíbulo y choza con navegación... Engane en el auto, que se tape el bar. Ya lo vas a comprar, no no, ajá. Lacta de los Castillos Ya casi llegamos a Lacta de los Castillos Tenemos en pantalla a nuestro patrocinador Lacta de los Castillos A nuestros clientes Misión cumplida Llegamos a Jiquilica a visitar el comedor principal Nos dimos cuenta de una cantidad de pupusas Te cuenta Marvin que el día de hoy ellos tienen como especialidad Sopa de gallina india en el almuerzo Y es un lugar muy bonito Así que ya saben, recomendados si vienen aquí a este municipio Y si traen hambre, desayunos y almuerzos Pupusas de arroz como las de Olocuilta Y por la tarde pupusas tanto de arroz como también con harina de maíz Solamente en comedor principal Esta si es una mención pagada Ya estamos empezando a cosechar Muy bien, muy bien Bendiciones, adiós Gracias por ver el video